Las dos primeras competencias se suman. Quien tenga mayor puntaje en estas dos primeras competencias se salga automáticamente. Y la tercera competencia queda con las dos competidoras que tengan el menor puntaje. Perfecto. Ok, competidoras. Esto va a arrancar. Cinco de la tarde con 31 minutos. Hoy es un día especial, ¿eh? Estamos 21 y es un día especial. ¡Sí! A ver, la gente también, atención en casa. Si tú quieres apoyar a tu competidora, si quieres apoyar a Rapp o Isis o también Kimberly, en este momento tenemos unas gráficas que están ahí en Facebook, en la página de Facebook. Ahí está. Comenta, dale tu apoyo a Fernanda, dale like, comenta y comparte también esta foto para que toda la gente pueda enterarse de lo que está pasando. Exactamente igual, con Kimberly, si tú quieres darle tu apoyo, si quieres darle tu like, y si quieres comentar, comparte la foto también para que la gente sepa. Igual con Isis, si es tu apoyo para ella, ya sabes, dale like y comenta y compártelo. Muy bien, señores, atención, primera competencia. Esto, señores. ¡Arranca! En tres. Trescientos, doscientos y cien puntos. ¡Dos! ¡Uno! ¡Calle siete! ¡Vamos! ¡Arranca el Súper Lunes de Eliminación! Rapp representando a Fernanda. Isis y Kimberly. Ingresan a la siguiente parte. La veo muy rápida a Isis. Vamos a ver qué sucede, señores. Kimberly también saliendo ahora. Veinticinco segundos. Estamos en vivo. Se salve en Calle 7 es el hashtag. Comenta, por favor, ahora interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter y Facebook. Treinta y cinco segundos. Campanada para todas. Photo finish hasta el momento. Cuarenta segundos. Colocando perfectamente los escalones, los peldaños. Subiendo por la estructura. En primer lugar, Rapp. Rapp ingresando en la piscina. Piscina con mayas. Eso es muy complicado porque no te da la oportunidad de restablecerte o de pasarlo de manera normal. Tienes que inclinar tu cuerpo de alguna manera y eso es una molestia. Un minuto con seis. Un minuto. Con once. Campanada para Rapp. Continúa Isis. Campanada también para ella. Karim Barrero dándole apoyo a Isis. Un minuto con veintitrés. Continúa campanada para Kimberly. Atención. Un minuto con veintisiete. Continúa la competencia. Estamos en vivo, señores. En la pantalla de T.S. Mi Canal. Vamos a ver quién se lleva los primeros trescientos puntos. El primer lugar, trescientos puntos. Segundo lugar, doscientos puntos. Último lugar, cien puntos. Un minuto con cuarenta, señores. Uno con cuarenta y dos. Continúa esto. Le empieza a separarse del grupo Rapp Villacrés. Un minuto con cincuenta. Atención, señores. Se viene campanada. Nueva campanada para Rapp. Veremos, señores. Atención, campanada. Un minuto con cincuenta y siete. Vamos a entrar a dos minutos. ¿Qué nivel de competencia que estamos teniendo en este campo de batalla? Dos minutos con dos. Ya está saliendo Bedeo Isis. También sale. Toca la campana en este momento. El empate. Tres a tres. Kimberly se está quedando. Dos minutos con once segundos. Dos gracias a todo el país. Dos minutos con quince, señores. Buena competencia. Dos minutos con veinte. Continúa. Sorteando la red. Sobre piscina. Campanada del otro lado. Dos minutos con treinta. Continúa esto. Allá va Rapp. Hasta el momento. Bando de trescientos puntos importantes a Fernanda. Dos con cuarenta. Campanada nuevamente para Rapp. Dos minutos con cuarenta y cinco, señores. Isis. Isis, Zurita, pasando la estructura. Dos con cincuenta y seis, continúa Isis. Pasando al siguiente lado. Campanada se viene para la competidora del equipo rojo. Tres minutos con cinco. Tres minutos con ocho, continúa. Kimberly en último lugar. Tres minutos con quince. Veremos quién está mejor preparada. ¿Quién hizo mayor recuperación el fin de semana? Cuando les hablo, les menciono esto de recuperación. La recuperación es importante porque si en una semana tú estás compitiendo todos los días, necesitas aprovechar los días de descanso que por lo general son los fines de semana. Hacer algún trabajo diferenciado para llegar bien al super lunes de eliminación. Tres minutos con cuarenta y dos. Tres minutos con cincuenta y ocho, cuatro minutos con cincuenta y ocho, cuatro minutos veremos. ¡Fuuuú! Cuatro minutos con tres. ... Pasando Kimberly señores, atención. Cuatro minutos con doce, continúa. Cuatro minutos con quince, está pasando del siguiente lado. Atención señores porque Isis continúa pasando. Ya está en la estructura, veremos 5, 5 y 4 Es el marcador, se viene ahora el empate para Kimberly Pero Rapp está en busca de su sexta 5 campanadas para Kimberly 6 campanadas ahora para Rapp Atención señores 4 minutos con 40, Fernanda Gallardo tiene 6 campanadas Kimberly, Kimberly e Isis, 5 4 minutos con 48, continúan pasando la estructura, atención señores Y si no se quiere dar por vencida, 4 minutos con 53 Llegando a la campana, todo esto es de resistencia, todo esto es mucho físico Y también saber manejar cada una de las secciones en la competencia No solamente es cuestión de ser rápido o ser rápida Es cuestión de manejar bien los tiempos, manejar muy bien los intervalos Y los cambios de competencia, los cambios de secciones Porque son diferentes estructuras, son diferentes momentos Y el ritmo tiene que ser diferente también 5 minutos con 15, ya están pasando ahora sí, poniendo los peldaños sobre los cubos Ingresando la estructura, 5 minutos con 22 Continúa Fernanda, Rapp, Villacrés, Gallardo 5 con 26, ya están pasando, atención señores Porque se viene el siguiente campanada Ya está llegando Kimberly, empata esto Empata con Kimberly, con Isis 5 con 36 5 con 38, atención señores Continúa la primera competencia, son 300 puntos que valen oro 5 minutos con 46, atención señores 5 con 50 Continúa trabajando, buen momento para Rapp Isis muy cerca también 6 minutos tenemos en este momento, campanada para Isis Empatando a Fernanda con 7 Karim Barrero apoyando la Isis Casi la manda con todo, 6 minutos con 8 5 de la tarde con 38 minutos señores, estamos en vivo Primera competencia en este Superlunas de eliminación 10 competidores quedan Una abandona hoy Será Fernanda Gallardo, será Kimberly Sedeño o será Isis Sudita Una de estas 3 competidoras abandona calle 7 Y tendrá que ingresar a la banca 6 minutos con 35 Continúa la competencia en la piscina Isis tomando el pañuelo 6 con 40 Ya están pasando, atención señores Porque tiene todavía mucho tiempo Vamos a ver qué pasa 8, 6 y 7 es el marcador 6 minutos con 50 Toca la campana ahora 6 con 53 Hasta el momento se está cumpliendo lo que dijo Rapp Esta es una oportunidad para que Isis y yo Saquemos una amarilla La contraparte de Kimberly Tiene que competir por Fernanda y no pensar en estrategias de equipos 7 minutos con 11 continúa esto señores Atención, se viene, ya está corriendo Atención porque Fernando va por su siguiente campanada Rapp va a tocar la campana Atención señores 7 con 20 Campanadas, son 9 campanadas en 7 minutos con 22 segundos Continúan pasando a la siguiente sección Donde tiene que armar Peláneos Pueños Cubos 7 con 30 En la piscina Kimberly En la piscina Isis 7 minutos con 35 Continúan Ya están tomando el pañuelo Atención señores 7 con 40 Es importante conocer lo que tú piensas Por eso te invito en este momento Que sigas comentando en las redes sociales La manera de interacción Y yo te voy a leer ya mismo en vivo tus mensajes 7 minutos con 52 segundos Continúa esto Atención señores Kimberly pasando Señores quiere ir, quiere retomar de alguna forma 8 minutos ahora Quiere el empate Pero Isis sigue, continúa Afirmándose para sus 200 puntos Que son más que importantes Se tendrá 200 puntos Cuando solamente hay dos pruebas Y la tercera manda a las peores O a quienes han tenido menos puntaje Vamos a ver 8 minutos con 16 8 con 20 Continúa campanada Gran momento de rabia creza Gran momento Gran entrenamiento Quiere escuchar a los compañeros Mario Vélez ¿Qué opinas Mario? ¿Qué dice? Muy bien Campanita Mantén el ritmo Vamos que puedes Hay otra prueba Igual Pero vamos a meterle con todo Y Fernanda Y Fernanda Bueno Lo está haciendo por Fernanda Y eso es grato Está dando voluntad Se ve que le está dando todo Tanto para ella Como para Fernanda Es cierta tensión Escucho cañones Escucho cañones Y eso quiere decir Que en este momento señores Entramos Al último 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 minuto Se acelera el tiempo Se acelera el ritmo 9 minutos con 5 Atención señores Son 55 segundos En este campo de batalla La adrenalina creciendo Ellas quieren dejarlo mejor Ellas quieren llevarse En primer lugar Veremos 9 minutos con 15 Campanada en este momento Para Kimberly Continúa Raba apoyando Toca la campana Raba Gran trabajo Para Fernanda Gallardo Ahora 9 minutos con 23 11 campanadas Para Fernanda 10 para Isis Que también cumple Muy buen trabajo El de Isis esta tarde 9 con 30 Atención señores Kimberly continúa Del otro lado Tienen las campanadas 9 con 35 25 segundos Se termina esto Continúan las competidoras Gran desgaste En esta primera competencia Alta temperatura En la ciudad de Guayaquil Competencia que no es nada sencillo El hecho de ingresar a la piscina Luego salir No saben lo que mata Lo que cansa Es terrible Pero así también se ve Quienes son los mejores 9 con 54 Atención Quedan los últimos 5 4 3 2 1 Y el equipo 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 La persona La persona Competidora 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 Que ganó Es Fernanda 300 puntos Para Fernanda Gallardo Gran trabajo De Raab Fantástico El trabajo De la competidora Del equipo Amarillo Gran trabajo Gran trabajo De Raab Representando a Fernanda Gran trabajo Para Isis Que se lleva 200 puntos 300 puntos Para Fernanda 200 puntos Para Isis 100 puntos Para Kimberly Quiero acercarme A conversar contigo Kimberly Así me caigo ¿Qué pasó? Yo en realidad Me sorprendo Porque De las competidoras Más fuertes De quienes han evolucionado Aunque es una competencia Y no está dicho absolutamente nada Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste De última En esta parte? ¿Tuviste incómoda En alguna parte? ¿Qué pasó? Hay competencias Que no son para mí En realidad La tablita Me molesta La espalda Porque yo tengo Una desviación En la columna Pero Hay dos pruebas más Y voy a dar Lo mejor de mí Ok Kimberly Mira Hay gente Que está allá En la pantalla Hay gente Que está apoyándote Las redes sociales Están abiertas Clices La gente Que está siempre contigo La gente Que siempre te está apoyando Y que también Están sorprendidos ¿Qué pasó Kimberly Pensábamos Que ibas a ser la primera O que ibas a estar allá Porque de hecho Y tú lo dijiste La semana pasada En dos los personales Ya has ganado rap Sí Yo sé Muchas gracias A toda la gente Que me apoya En el Instagram Ni al Facebook Ni al Twitter En serio Muchísimas gracias Espero no defraudarlos Y no lo voy a hacer No es mi punto de vista Pero Como les digo Voy a dar lo mejor de mí Y quiero demostrar De qué estoy hecha Ok Entonces necesito Por favor Que vayas Y te hidrates Es la primera competencia Y como siempre Se le dice A muchos competidores O les decimos Si ya pierdes una competencia Tienes que salir De ese momento incómodo Porque la parte mental Muchas veces Termina siendo lo más importante Así que tienes que determinar En tu mente Que eres ganadora Y que si ya pasó Esta competencia Tienes dos competencias más Y tienes que seguir adelante Muy bien señores Son 300 puntos Para Fernanda Son 200 puntos Para Isis Son 100 puntos 100 puntos Para Kimberly Quiero conversar Quiero conversar con Isis Isis Te noté Muy entregada En la competencia Felicitaciones Porque Ganarle a Kimberly Que es una competidora Que ya está Puedo decir el término Ranqueada En esta competencia Que tiene sus mejores momentos En verdad Te vi muy bien No te vi nerviosa Te vi ágil Te vi rápida Fuiste superada Por poco Con Rap Pero pese a que Para mí Todas las pruebas Son nuevas Quiero decirle Al Ecuador entero Que yo tengo un problema También en la columna Y creo que No hay que llamar La excusa A los dolores Mientras sigues En una competencia Nada más Ok Ese es Isis Señores Con 200 puntos Tres competidoras Pero aquí Hay algo que Tengo que puntualizarlo Cuando ingresan A la competencia Y hablo de todos Los competidores Desde la primera temporada Hasta esta octava Todas En ocho temporadas Cada uno De los competidores Son examinados Y son evaluados Por un departamento médico Y se